El profesor explicó de maravilla ¿Qué te explicó, mijito? Me torno a poner todo lo que tenía que poner para los estudiantes ¿Cómo cuántas no te subiste? ¡Uy! Tengo como 200 estudiantes ¡Pastante! ¡Qué odio ser! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo me compré esta cosa que dice la verdad De la Dirección General de Misiones Universitarias queremos terminar dando un mensaje Lo importante que es siempre decir la verdad Porque a veces buscamos ciertos artilugios para poder saber la verdad En contra de nosotros mismos Así que lo importante es siempre decir la verdad Así nada nos pasará Gracias 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 por ver el video. 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 ¡Resec. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Resec. Gracias. ¡Resec. 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 ¡Resec.